Vamos a cambiar un poco el tema, vamos a hablar y tratar de motivar a tantas mujeres que están conectadas siempre aquí con nosotros, porque Rita nos tiene un tema bien interesante relacionado con el impacto de la mujer, que yo diría que no es el impacto de la mujer, y discúlpame a Rita, porque es que la mujer es la que mueve el mundo, sino que me digan lo contrario. Sí, 100% de acuerdo, fíjate, voy a comenzar de atrás para adelante, porque aquí tengo mi chuleta de cifras, porque tú comenzaste bien, gracias por la oportunidad y bienvenidos a todos los que se conectan, tú comenzaste diciendo no es el impacto, la mujer mueve el mundo, sin embargo, tenemos una brecha todavía de igualdad de género que nos va a tomar 217 años alcanzarla, 217 años. ¿Cómo así, Rita? Bueno, tenemos una brecha para alcanzar la igualdad de género, es decir, que las mujeres tengamos la oportunidad de ocupar el mismo porcentaje de posiciones que los hombres en materia de liderazgo, tanto político como empresarial, y luego ocupar posiciones de trabajo con igualdad salarial, hay una brecha de 217 años. ¿Incluso en este siglo XXI? ¿Incluso en este siglo XXI? Sí, 100%, sí, 100% por ser mujer. Pero yo antes de concentrarme quería reflexionar por lo que tú desees, porque cuando yo estuve en un evento en la ONU hace cuatro años, hoy la cifra de 250 años y ahora oigo 217, hemos mejorado, pero estamos lejos. Y es importante que cuando la OEA instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, no era más que un recordatorio, una vez más, de la cantidad de cosas y retos que tenemos pendientes. Yo creo que los retos son gigantescos, hay muchas cosas por hacer, pero no podemos dejar de hoy comentar lo que se ha logrado y el impacto que se ha tenido. Yo tengo las cifras porque no quiero que cometer un error, pero te puedo decir algunas que me encantaron. Sí. Y es la del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice, el aumento de la participación femenina en la fuerza laboral impacta en el crecimiento del ingreso per cápita y la reducción de la pobreza. Otra cosa importante que me encantó es que las mujeres en el área de la innovación, esto es una data que dio el Tratado de Cooperación en materia de patentes internacionales. Nosotros aumentamos las mujeres registrando innovación y patentes, aumentamos de 20.000 registros a casi 80.000 en el 2019. Es decir, estamos creciendo, no a la velocidad que el mundo quisiera, el mundo moderno, pero definitivamente nuestra participación está cambiando. Ahora, esta cifra que sacabas hace rato, que comentabas hace rato, es que me he contactado, 217 años. Sí. Esto está basado, me imagino, en investigaciones que se han hecho. Claro, mire, te lo voy a leer textualmente para que veas. Entonces, el desafío, el documento del Banco Interamericano dice, señala que la tasa de progreso hasta la brecha global de género tardará 100 años encerrante, mientras que la brecha en el lugar de trabajo no se cerrará sino hasta 217 años. Entiendo, en el lugar de trabajo. Y fíjate tú, Sergio, cosas que impactan. Cada vez que tú vas a contratar a una mujer, y la mujer es joven, ¿qué es lo primero que a los empresarios se les viene a la mente? Que va a quedar embarazada, ¿será? Exactamente. Y cada día una de las luchas es respetar ese periodo de lactancia, de que tiene que convivir con su hijo, y todo eso tú lo ves como números, ¿me entiendes? Tú dices, wow, estos son seis meses que se retira del cargo. Y nuestra sensibilidad natural como mujer que tenemos también en algunos líderes o dueños de empresas tienen su impacto. Sin embargo, cuando tú analizas las cifras desde el punto de vista del impacto económico, es brillante. Las mujeres, que yo lo comentaba ayer en el video cuando hablaba que iba a estar contigo conversando, ya es tangible que el 30% del liderazgo femenino que se consigue en muchas de las empresas tiene un impacto de casi un 15% en la rentabilidad. Es decir, tenemos unas capacidades y una manera de ver los negocios, de actuar, de tomar decisiones que tienen un impacto en la rentabilidad de los negocios. Y por eso han escalado y por eso cada vez vemos más a la mujer en posiciones de liderazgo protagónico. Ahora, ¿y cómo están siendo? Porque esto es un trabajo, yo no sé si llamarlo, bueno, sí es titánico, pero es un trabajo del día a día. Porque aquí, leyendo algunos comentarios, hay personas que dicen, bueno, pero yo no he sentido eso en mi carrera. Puede ser que alguna mujer no haya sentido eso, pero digamos que Rita se está basando en estudios que ha leído. Pero, ¿cómo está siendo en todo caso la mujer para superar esa barrera? Porque yo veo hoy día, bueno, no sé, siento que la mujer cada vez más... A mí no me gusta mucho hacer esas diferencias de hombre con mujer. Yo siento que cada quien hace su trabajo y lo hace de la mejor manera. Por supuesto, la mujer, sí, insisto, tiene como que una capacidad de hacer las cosas de una forma totalmente distinta a los hombres. Pero, a donde quiero ir, Rita, siento más bien que la mujer ha demostrado ser o estar más capacitada incluso para gerenciar. Sí, porque tú eres un hombre moderno, tú eres un hombre que tienes una socia, que valoras a la mujer. Pero eso no es lo que uno ve en todas las posiciones. Y fíjate, esta historia no se escribe con el mismo lápiz para todo el mundo, pero esta es data manejada por instituciones que registran y que hay algunos... Por ejemplo, el Peterson Institute lo que hace es evaluar y monitorear la igualdad de género. Y definitivamente, mira este otro dato que me pareció increíble. Si las tasas de empleo femenino igualaran a la de los hombres, el Producto Interno Bruto Mundial aumentaría un 26% para el 2025. ¿Qué te dice esto? No son iguales las posiciones laborales entre mujeres y hombres. Ahora, la pregunta tuya es muy válida. ¿Qué tenemos que hacer las mujeres? Las mujeres son las que más invierten en formación y en preparación. Y eso lo que te dice es que nacemos con ese chip de sigue le echando un camión para que reconozcas y conquistes una posición que te mereces porque has demostrado que puedes. ¿Qué debemos hacer las mujeres? Seguir participando, seguirnos preparando, retarnos a nosotras mismas en posiciones de liderazgo. Y en nuestras funciones como madres y padres, que tenemos hijas y también tenemos hijos, que esa barrera o a lo mejor creencia que teníamos, que la mujer estaba diseñada para la casa, para el rol de madre, eso irlo cambiando. La mujer tiene que realizarse no solo del punto de vista como mujer, como madre, como hija, pero también como profesional, como emprendedora. Y fíjate, seguro que en tu caso, si tú miras hacia arriba, tú tienes una mamá que se dedicó a sus hijos, ¿verdad? Sí, claro. Si miras a tus lados, tienes una mujer emprendedora a tu lado. Sí. Es decir, tu hija cuando mire hacia arriba va a ver una mamá que trabajó toda la vida. Lo que para ella eso va a ser normal. Pero todavía hay generaciones de transición y nosotros estamos hablando de este mundo moderno que tú y yo vemos, no te quiero contar, en países subdesarrollados, en África, donde las mujeres, cuando tú inviertes, hay una cantidad de ONGs tratando a las mujeres en África, en la India, como microempresarias. El impacto en la economía, el impacto en la pobreza, el impacto en el crecimiento, el núcleo familiar es importantísimo. Pero eso es una realidad y es una realidad que vamos a seguir luchando, que vamos a seguir conquistando. Ya nosotros antes era raro ver una mujer presidente de un país, ahora es común. Tenemos participación en el mundo de la política, tenemos la presidenta de la PepsiCo, la es una mujer súper exitosa. En el mundo de los negocios ya hemos demostrado. Ahora, esa no, quisiéramos que esa fuera una tendencia más sostenida y más regular. Pero no la es. Pero no la es. No la es, así nosotros sintamos, yo te digo, tú tienes hijas, yo tengo hijas que trabajan, están en el mundo, pero cuando les viene la fase de la maternidad, ahí se complica un poquito la cosa. Pero yo creo que, y entiendo lo que tú dijiste en un momento de esta entrevista, que tú dices, mira, yo respeto las diferencias, yo también, yo creo que el hombre es el hombre, la mujer es la mujer, y tienen sus roles distintos. Pero en materia de capacidad y de ejecutar posiciones de liderazgo y tener un impacto en la economía, yo creo que los dos géneros tienen la misma habilidad. Sí, 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 totalmente, pero bueno, pero no somos la mayoría nosotros los que pensamos de esa forma, ¿no? Eso es correcto. Sí, y no ocurre tampoco en todos los países, ¿no? Es. Porque, como bien comentabas tú, por ejemplo, en esas regiones subdesarrolladas, África, Latinoamérica misma, ¿no? Sí. En Latinoamérica hay mucho, hay mucho machismo, además. Sí, sí, eso es 100%. Por eso la presencia de estos grupos feministas que a veces son muy radicales. Miren, yo no voy a nombrar países para no entrar en polémica, pero muérete que con esto de la apertura que hemos tenido los venezolanos en todas partes, yo tengo amigas que están en países donde dicen, mira, esto es una lucha para que a mí, a veces no me permiten ni hablar en las juntas, porque la mujer no habla antes que el hombre, y tú dirías, hoy en día, imposible, pero te lo digo que amigos que tengo en Chile, amigos que tengo en México, amigos que tengo en Colombia, y no es fácil la entrada de la cultura de la mujer. Yo creo que en nuestro país somos bien adelantados en eso, ¿me entiendes? Y abiertos. Es, exactamente. Es correcto. A pesar de que vemos que hay cierta discriminación. Eso es correcto. Y fíjate, yo quería a todas las que se conectan y van a ver esto después, darles un dato que a mí me encanta. El Banco Interamericano de Desarrollo, además de que lleva data importantísima de esto y ha sido uno de los que más ha apoyado en la participación de la mujer, tiene una plataforma que se llama Conecta Américas. Es para Latinoamérica y el Caribe. En esa plataforma ellos dan muchísima capacitación, Sergio, a las mujeres empresarias y emprendedoras del Caribe y Latinoamérica. dan becas, tienen todo el tiempo información de valor cuando tú eres empresaria, puedes participar. Hay una comunidad en la que te puedes enriquecer y si quieres exportar, se llama Conecta Américas. Y es del Banco Interamericano de Desarrollo. Permíteme leer algunos comentarios, Rita, porque estamos aquí compartiendo. Hay personas que se han expresado por aquí, alguien dice aquí, si tienes papá exitoso o mamá exitosa, ¿quién cuidará a los hijos? Los hijos de la guardería, se pregunta a alguien por acá. Bueno, es que eso ya hoy es muy común. Es muy común. Sí, es muy común. Cuando papá y mamá trabajan, pues los niños sí, efectivamente, bueno, no son, digamos, los más beneficiados. De alguna manera sí, pero por otro lado no. Eso creo que es muy denso el tema. Si esto fuera verdad, las empresas contratarían solo mujeres. ¿Les saldría más barato, mejor mano de obra a menor precio? No, claro, yo sé a lo que él se refiere o a la persona que lo comentó. Me imagino que se refiere. Si fuera verdad que la mujer gana menos que el hombre, tú contratarías más mujeres. Pero fíjate algo importante para el que está haciendo eso, que no se trata de verdad y no verdad. Esto es data que ustedes pueden buscar. Google es el mejor amigo de todos. Pero fíjate, es una realidad. En este país, la mujer tiene bandas salariales menor que los hombres. Así hemos crecido. Tú, evidentemente, hay mujeres que tienen unos paquetes extraordinarios laborales, que son una ejecutiva, y lograron negociar eso. Pero no es la mayoría. Pero no es la mayoría. Y otra de las cosas, cuando él dice contrataríamos a las mujeres más que a los hombres, fíjate el otro comentario. Si la mujer es exitosa y el hombre es exitoso, ¿quién cuida a los niños? El peso de la educación y la maternidad es más responsabilidad, visto desde el punto de vista del mundo y de las personas, de la mujer que del hombre. Y fíjate que yo digo que, tomando lo que tú acabas de decir de que el hombre es el hombre y la mujer es la mujer, hay un periodo, que es un periodo de lactancia, que la mujer no se la puede dejar al hombre. Claro, claro. Eso es de naturaleza. Esos espacios que nosotros nos tenemos que dedicar a ese hijo que acaba de nacer, a ese proceso de embarazo, porque el hombre no se embaraza, ¿ok? Y eso es una realidad. Esa todavía está en la mente de quienes nos contratan. Lo que no quiere decir que eso vaya a cambiar y va a seguir cambiando, ha cambiado hasta el día de hoy. Hay países, hay compañías que tienen unas políticas para el proceso de embarazo de la mujer extraordinaria, con un beneficio maravilloso. Pero esa es la realidad. La podemos no querer ver, pero es. Sí, sí, sí. Aquí me da un comentario que alguien dice, pero es que siempre los hijos al final se la cargan con nosotras, ¿no? Los hijos lo echan en cara, digámoslo así, cuando la mamá no está en casa. Es verdad, es verdad. Sí, y te voy a decir algo. Sí. Ese rol, es un rol del cual tú no te puedes desprender, como estamos hablando, es de naturaleza. Eso es una bondad. Por más que papá intente hacer el trabajo de mamá, no se puede sustituir una cosa por la otra. Puede hacer el intento, puede llegar a extremos, o sea, en el sentido de que, bueno, pero, claro, amamantar, no lo puede hacer un hombre. Y el vínculo, ¿cómo embarazas a un hombre? Todavía no hemos llegado. No, 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 hasta ahí no hemos llegado. Exacto. Se han visto casos, pero no, no, no. Fíjate, ese vínculo serio es un vínculo sagrado, es un vínculo maravilloso, es un vínculo de lo que todas las mujeres debemos sentirnos orgullosas. Ahora, una vez que ese proceso se realizó, una vez que tú pudiste organizar internamente con tu socio en esta empresa que se llama Hogar, y tú tienes el derecho de tener una aspiración profesional, de crecer, de lograr algo, de generar una empresa, de tener éxito, ¿verdad? Pero ese rol, esa cachucha de mamá, no se quita nunca. No, nunca. Y otra cosa es cuántas mujeres que yo conozco y existen en el mundo no salen a trabajar con ese peso de culpa que tuvieron que dejar el bebé en una guardería. Pero cuando esto evoluciona hasta el punto de que tú dices, no lo estoy dejando, está siendo cuidado, estoy como cooperando con otra persona que me está ayudando a mí a levantar a mi hijo por unas horas y yo estoy también creciendo desde el punto de vista profesional, intelectual y monetario. Porque es que hoy en día, si no tienen los dos ingresos, es cuesta arriba. Y no, la mamá no debe sentirse culpable. No puede, no es justo tampoco, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Pero como te digo, esa es una interpretación. Yo particularmente como madre le he fomentado a mi hija, que también es mamá, ese rol de ser una profesional porque tú tienes que tener un propósito de vida clara que es tuyo, no has tratado a tu esposo ni a tus hijos, es tuyo, y la satisfacción del éxito y la realización profesional nos llena a todas. Y por eso es que tú ves que la mujer invierte más en capacitarse, invierte más en demostrar todas sus destrezas. Tú sabes, le cuesta decir e informar en organizaciones, escóchale mi niño hoy está enfermito, tengo que quedarme en casa. Todas esas cosas, sin embargo, yo te digo, mi experiencia con mi hija ha sido que la empresa de donde ella trabaja, que hace un rol importantísimo, ha sido bien respetuosa y flexible con su función de mamá. Y su jefe, cuando ella dice, mira, tengo que ausentarme, hoy es el acto de mi hijo, hoy no se siente bien, hoy tengo que quedarme en casa. He visto una flexibilidad y una apertura extraordinaria. Y eso es la tendencia de muchas de las empresas que ya saben la capacidad y las destrezas de la mujer y la importancia de tenerlas en las organizaciones. Rita, gracias, gracias de verdad por esto. Déjame, hay unos comentarios hermosísimos aquí hoy. Yo voy a leer por lo menos algunos. Aquí dice alguien, la factura más grande de la vida la pasa en los hijos. Pues lamentablemente vivimos una era donde mamá y papá deben salir a ganar el dinero para cubrir las necesidades que nos requieren en estos tiempos. Uno nunca piensa que tus hijos te van a recriminar algo que tú hiciste y al final te lo van a terminar recriminando. Y aunque tú hayas hecho lo que crees que hiciste bien. Muy orgullosa de ser una mamá hasta con doctorado. Mi esposo y yo cuidamos siempre de nuestros hijos, que además es autista, comentan. Por aquí estoy entonces extraterrestre. Yo cuido a mis hijos igual que mi esposa. Excelente, excelente. Eso también hay que reconocer. Mira, el cambio del rol del hombre en casa ha sido extraordinario. Y la mujer no puede escalar a las posiciones que está escalando si no tiene un socio en casa que le ayude con eso. Igual que la mujer ha estado como socia de los hombres durante muchos años para lograr lo que ellos tienen. Además que las generaciones van cambiando a lo largo de los años, por supuesto. Eso es correcto. A ver, mi generación no es la misma que la de mis padres, lo sabemos. Pero, por ejemplo, en los tiempos de mi padre, aunque mi mamá fue siempre muy, digamos, activa, pero se dedicó mucho tiempo a estar en casa. Y a veces nos echaba broma. Digo a mis padres, a mí y a mi hermano, porque nos decía que éramos unos varones domados por nuestras mujeres. ¡Exacto! Porque, bueno, porque al final nosotros somos otra generación que sí, efectivamente cuidamos a los chamos. Estamos en casa, qué sé yo, trabajamos en casa también. Mientras uno hace una cosa, otro hace otra. Y fuimos cuidados en esa, digamos, fuimos cuidados de una manera, pero terminamos adaptándonos a la generación y la generación que viene. O sea, nuestros hijos son totalmente distintos. Entonces, ellos incluso tienen una visión más horizontal de los géneros, ¿no? Sí, y fíjate algo que me encanta que acabas de decir de tu papá, y vamos a hablar de esas mujeres que no era que no trabajaban, tenía uno de los trabajos más difíciles del mundo, que era gerenciar el hogar, ¿no? Claro. Pero ese rol de pater familia, de que yo dirijo, yo traigo los ingresos, yo tomo las decisiones, era la escuela en la que ellos habían crecido, ¿no? Nuestros hijos están en otra escuela. Nuestros hijos toman el bebé, le cambian el pañal, lo llevan al colegio, asisten a los actos, porque es otra cosa. Como tú dices, eso se ha ido modificando, y eso actúa en beneficio de las mujeres. Mira, yo no quiero que cerremos esta entrevista sin decir que celebro el rol de la mujer, donde quiera que esté. Sí. En casa, pero que nunca dudemos de la capacidad que cada una tenemos de impactar cualquier cosa que decidamos hacer. Que nos haga feliz y que tenga un impacto en la sociedad. Somos un factor importante y eso no se nos puede olvidar. Así es. Agradecido, Rita. Gracias por permitirme. Creo que funcionan mejor los miércoles, ¿verdad? Sí, como tú quieras. Tú sabes que yo me adapto. Usted es el jefe. Dale. Ajá. Un besito. Beso grande. Gracias, Rita.